Tengo ante mí la montaña que me separa de ti. Me presenté con la montaña del compositor español Augusto Algueró. Había que entregar un video online y entonces nada. Lo grabé a capela y lo envié hasta las páginas. Estaban habilitados para el San Remo. Mi quehacer diario comienza todas las mañanas cuando voy para la escuela. En la escuela soy el instructor de arte de la especialidad de música. Y además tengo mis unidades artísticas que no solo están compuestas por estudiantes, sino también con profesores. Soy locutor de la emisora ya hace más de seis años. Por la noche el ensayo con el coro masculino Cantores Claudio Monteverdi, que es mi unidad artística por excelencia, que es con la que trabajo a diario. Es mi trabajo musical, mi trabajo coral, por lo cual estoy formado. La familia en este espacio en que estoy en la casa es el compartir con mis padres, que son los que siempre están conmigo. Y los muchachos del coro también forman parte de mi familia porque no están solamente recluidos en este ámbito meramente musical, meramente coral. No, no, no. Mi casa siempre va a estar llena de los muchachos del coro. Me fascina mucho, mucho el jazz. Soy amante del bolero. Me encanta la música tradicional cubana en todas sus aristas, muchísimo. Y por supuesto amo la música coral. Soy coleccionista de discos, o sea que de discos de vinilo y de también de reproductores fonográficos. Y quizás por esto también tenga esta afinidad por este tipo de música porque mis padres también me han inculcado, me inculcaron desde pequeño el amor por la música tradicional. Yo estaba en mi casa. Cuando prendí el teléfono me di cuenta de que había una llamada del San Remo. Al momento me puse muy nervioso, llamé, estaba ocupado. Como a la séptima llamada, lograron coger el teléfono y me dieron la noticia. La mitad de la noticia no la pude escuchar porque entre la emoción y la gritería que uno normalmente forma. Pero sí, muy, 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 muy contento. Tengo ante mí la montaña que me separa de ti, con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir. Del San Remo no pudiese decirle a ciencias ciertas qué es lo que espero, pero solo espero cosas buenas.